Itsmo doori no tsugakuro Konbini ni yoreba Itsmo doori tenin san niwa odorokare Kusami o sereba Itano to Iwan bakari no si sen ga tsuki sasa Yo no se si esto es gracioso Si es triste Class gae o si temo Boku no baai wa hotondo nani mo kawaranai Itsmo doori kizukarezu Hanashi kakerezu Sagasarelu yona No seas tan credulo Mcfly Algunos centimetros mas tarde Ni nen ichi kumiko Seki doko dara Shiraishi kun no seki wa ne Madagawa no ichi ban ushiro da yo Un momento Conosco esa voz Ii naa Sujinkou mitai da ne Ella no lo sabe aun Pero va a ser mi esposa Ohayo Shiraishi kun Isho no class da ne Class gae shemo Kubo san wa boku o mitzける Ayy pero que romantica Nagisaan Kubochi Si Si Que padre Saben que deberiamos de hacer para festejar Una carnita asada Que chingon Ya wey deja de estar de borracho No Sa te shiraishi kun ni mondai desu Eh Watashi no seki wa doko de shou ka No se ni me importa No se ni me importa Oh oh Que Que acaba de pasar Quiero una explicacion asi Gakkou seikatsu o tanoshimu nante Kangaeta kodo nakatta kara Kubo san ni ittara warawareru kara Naisho ni shiteoko Bueno Bueno Mas tarde Sin gatki shonichi doodatta Hazuki to Tama to krasu isho datta De? Shonen to wa? Onaji krasu? Nooo no 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 Bueno dile que si Isho datta yo Yookatta jaun Bitsuni Mata mataa Que bonito que es el amor joven Amor del bueno A la mañana siguiente Ne Chiraishi kun wa nani ni sereno No me creeria si te lo dijera Kyo ne wa shiraishi kun Kankyo in kai datta yone Kadan tantou shite ta Como lo supiste Detalles senyor Usted no se fije en los detalles Ano kadan Dore mo teire shite nai hazu na no ni Nande o hana ga kare na in darawane Honto fushigi En serio Kankyo in Suki? Betsu ni Kankyo in Dori Kankyo in Kankyo in Kankyo in Kankyo in Ok, no esperaba esto Efectivamente, se mamó Qué tremendo, ¿verdad? Lo que hace un hombre enamorado Sí, qué romántico No, más bien qué tonto Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Vale ¿Qué has dicho? Uno para uno sin camiseta Te destruyo, pavo Te hundo el pecho Pero espérate, espérate Vas a flipar Exacto Por fin alguien con un poco de coherencia Es que no sé si reírme o llorar Es que, es que... Sí, ya lo sabía, otra cosa Oye, pues ahora fuera de coñas parece que todo va bien, ¿no? Ahí hay risitas, buen rollo No sé, no sé Me da buena espina esto Con amigos así, da gusto Oye, pues ahora fuera de coñas Oye, pues ahora fuera de coñas Oye, pues ahora fuera de coñas Nos van, qué galán ¿Hay algo que este joven no haga bien? Ay, qué amor, qué historia Estos dos nunca tendrán secretos entre ellos Qué envidia Nei ¿Siraishi-kun no seishun Ha, nani aji Ni naru Ni naru ¿Omou? Mizu Mita Sí ¿Qué? Oye, por qué? Ja ¿Siraishi-kun Ha, nani Demo Narelu, né Uah ¿Eso qué significa? Mica Jujitsu-sita seishun teこと da yone Mazu, tomodachi gaite ¡Ah! ¿Siraishi-kun? A ver, a ver ¿Qué paso? Kikeba kikuhodo en no nai Hanashi-da nate Boku, tomodachi sura inai shi ¿Eh? Amigo, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Votoshio? Kubo-san Tomodachi na no? Ay, señor Ustedes bien gracioso Pero porque está bien pende ¿Eh? Kubo-san Ah Eeeh Go Go Go-men ¿Qué pasa, viejo? Por favor Me estás decepcionando Oye, estoy confundido ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta No, 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 no Gracias por ver el video.